Enseguida vuelvo, me gusta el coral, ya se fue Una mejor pregunta, ¿está aquí afuera solo? Ay, bueno, tal vez si me fuera Por bien, no sé ¿Saben qué me encanta? Las medusas ¿Ustedes no aman las medusas? Díganme Ah, sí, me gustan las medusas ¿Hay muchas medusas donde tú vives? Sí, supongo que sí, digo, mi hogar es el mar y hay muchas medusas en el mar Cierto, todos vivimos en el mar, pero ¿dónde vives tú? Digo, no es un lugar llamado Vista Oh, ¿he pasado por ahí? ¿Se veían bien? Yo solo vivo, ¿dónde sé? ¿No tienes un hogar? Pero eres solo un pequeño chico ¡No! Soy un chico grande ahora, casi tengo cuatro años Con, ah, hay un montón de peces que están por cinco de mi Un compañero